Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy les voy a mostrar lo que sería la nueva ruleta mágica 3 en 1, la cual va a estar llegando el día viernes 10 de septiembre para nuestra región, y es que en el momento que me encuentro grabando este video ya tengo lo que sería un pequeño clip de cómo es que estaría funcionando o cómo es que estaría llegando esta nueva ruleta mágica, que por cierto se lo voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí. La ruleta mágica 3 en 1 está a la vuelta de la esquina, llévate premios y participa por recompensas de las incubadoras anteriores como Paquete Casa Recompensa Cibernético, Paquete Liebre Futurista, y Paquete Aprendiz FFCS. Bueno, como pueden visualizar por aquí tenemos lo que sería la nueva ruleta mágica, la cual por cierto darle los créditos correspondientes a mi amigo Santi Méndez, ya que él me ha pasado lo que sería este pequeño clip, en el cual les voy a poder mostrar por aquí lo que sería la skin masculina Paquete Liebre Futurista, tal cual están visualizando por ahí. Ese sería la skin principal de esta nueva ruleta mágica 3 en 1, no sé ustedes qué opinan acerca de ello, háganme saber en los comentarios si ustedes ya obtuvieron esta skin masculina, que en su tiempo, bueno, hace mucho tiempo ya salió para nuestra región. Lamentablemente yo no la pude obtener, creo que muchos de ustedes obtuvieron con solo 9 diamantes y algunos no la pudieron obtener con 9 diamantes. Sin embargo, por aquí tenemos lo que sería esta skin masculina, que hasta el momento no podría confirmarles si realmente va a estar funcionando con solo 9 diamantes, sin embargo, por ahí tenemos lo que sería este skin. Muy aparte de ello, también tenemos lo que sería esta otra skin, la cual lleva por nombre Casa Recompensa Cibernético, como pueden visualizar, esa sería la segunda skin principal de esta nueva ruleta mágica 3 en 1. Que la verdad, pues la temática no está nada mal, no sé ustedes qué opinan acerca de ello, yo en lo personal creo que sí pude obtener lo que sería este skin, háganme saber ustedes en los comentarios si ya tienen lo que sería este skin dentro de sus cuentas o aún no lo tienen. Muy aparte de esta skin masculina, también tenemos lo que sería esta otra skin masculina, la cual lleva por nombre Aprendiz Free Fire, Continental Series, tal cual están visualizando por ahí. La temática de este skin también está demasiado buena, por ahí van a poder visualizar lo que serían sus diferentes partes de este skin, que la verdad pues hasta el momento que me encuentro grabando este video no podría confirmarles los precios oficiales para nuestra región, ya que como en esta ocasión Garena Free Fire nos va a estar implementando lo que serían 3 premios mayores, Así que posiblemente no esté empezando con solo 9 diamantes, si no me estoy equivocando estaría empezando desde 99 diamantes, si no me estoy equivocando realmente no podría confirmarles lo que serían los precios, sin embargo ya en el transcurso de las horas si se logra filtrar lo que sería alguna otra información, Yo ya les estaría realizando un nuevo video acerca de esta nueva ruleta mágica, para que pues ustedes tengan conocimiento de los precios oficiales para nuestra región. Muy aparte de ello también tenemos lo que sería la SPACE 12 navegadora cósmica, tal cual están visualizando por ahí, como pueden visualizar, por aquí tenemos lo que sería la SPACE 12, que la verdad pues la temática no está nada mal, viene con la temática de Moco Renacida, por ahí tenemos lo que sería la skin, muy aparte de ello tenemos lo que serían los atributos oficiales para nuestra región, que sería más 2 de daño, más 1 de cargador y menos 1 de precisión, tal cual están visualizando, esos serían los atributos oficiales para nuestra región, no sé, hagamos saber en los comentarios si les gustó lo que sería este skin o no les gustó, si la van a estar obteniendo o no la van a estar obteniendo, también darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Santi Méndez, ya que nos pudo pasar también lo que sería este pequeño click, y bueno pues amigos prácticamente esa sería la nueva look royal de armas que estaría llegando para nuestra región. Y bueno pues amigos ya finalmente quería pasar a mostrarles que también vamos a tener lo que sería la llegada de la nueva look royal de diamante, la cual por cierto en el momento que me encuentro grabando este video vamos a poder visualizar que nos dice que faltan 35 horas, lo cual quiere decir que esto estaría llegando a partir del día jueves ya para nuestra región, en la cual vamos a tener la llegada de la skin femenina pareja de este skin masculina que actualmente tenemos dentro del juego, que en el momento que me encuentro grabando este video se encuentra totalmente disponible en otra región, así que se la voy a pasar a mostrar en este momento. Ah caray, eso si me interesa eh. Y bueno pues amigos como pueden visualizar ya nos encontramos en otra región, en la cual en esta región ya se encuentra totalmente disponible lo que sería la nueva diamante royal que va a estar llegando para nuestra región, que sería nada más ni nada menos que este skin femenina, la cual lleva por nombre paquete jefa de tribu tal cual están visualizando por ahí, vamos a ir a visualizar lo que serían las diferentes partes de este skin femenina, por ahí van a poder visualizar lo que sería la parte del torso o la parte de la camiseta, por ahí tenemos lo que sería la parte inferior o la parte de los pantalones tal cual están visualizando por ahí, muy aparte de ello tenemos lo que serían las botas o los zapatos, por ahí van a poder visualizar lo que sería el diseño, finalmente tenemos lo que sería el cabello o bueno la cabeza tal cual están visualizando por ahí, háganme saber en los comentarios si a ustedes les gustó lo que sería este skin o no les gustó, finalmente tenemos lo que sería un maquillaje tal cual están visualizando por ahí, prácticamente esas serían todas las partes de este skin femenina, háganme saber en los comentarios si realmente les va a estar gustando lo que sería esta nueva diamante royal o no les va a gustar, a mí en lo personal le daría un 8,5 de 10 o tal vez un 9 de 10, realmente no me gustó mucho lo que sería el skin, sin embargo por ahí tenemos lo que sería este premio principal que ya va a estar llegando en el transcurso de esta semana para nuestra región, de igual manera mencionarles que posiblemente se haya implementado lo que sería este cubo mágico también para nuestra región, aunque la verdad pues no les podría confirmar esta información ya que en el momento que me encuentro grabando este video me encuentro en otra región, así que los premios podrían estar variando dentro de la bolsa de premios, pero por ahí les estoy mostrando lo que sería el premio principal que sería este skin femenina, y bueno pues amigos ya finalmente voy a pasar a mostrarles lo que sería el calendario de eventos que llegó el día de hoy para nuestra región, y bueno pues amigos por aquí tenemos lo que sería el calendario de eventos el cual nos dice que va a estar empezando a partir del día de mañana miércoles 8 de septiembre, con la llegada de la nueva incubadora mp5 lava asesina si no me estoy equivocando que ya se los había subido en un video anterior, muy aparte de ello nos dice que para el día jueves vamos a tener la llegada de la nueva diamante royal junto con un evento de recarga tal cual están visualizando por ahí, ya les acabo de mostrar lo que sería la nueva diamante royal y por ahí está lo que sería el evento de recarga, que si no me estoy equivocando debería tener un precio de 300 diamantes lo que sería la skin de la mochila y 500 diamantes para conseguir el emote si no me estoy equivocando, muy aparte de ello tenemos que para el día viernes tenemos lo que sería una ruleta mágica la cual ya les acabo de mostrar en este momento, que llevaría por nombre revolver loco tal cual están visualizando por ahí hasta el momento no se sabe cuáles serían los precios oficiales para nuestra región, sin embargo por ahí tenemos lo que serían esas tres skins principales que también ya se las acabo de mostrar al inicio de este video, muy aparte de ello vamos a tener que para el día sábado tendremos un descuento en armas royal que va a estar llegando lo que sería la spaz 12 con temática lo que sería el moco renacida tal cual lo están visualizando por ahí, también ya les acabo de mostrar lo que serían los atributos oficiales para nuestra región y finalmente para el día lunes vamos a tener lo que sería otro evento de recarga el cual nos traería como premio principal, lo que sería una recarga de motocicleta tal cual están visualizando por ahí viene con temática lo que sería moco y lo que sería una caja de look o caja de muerte si no me estoy equivocando, no me sabré en los comentarios si les gustó lo que sería esta agenda semanal, yo en lo personal le daría un 6 o tal vez un 7 de 10, la verdad no vino tan épica lo que sería esta agenda semanal, sin embargo eso serían todos los eventos que se van a estar desarrollando en el transcurso de esta semana, que por cierto si no me estoy equivocando Garena Free Fire no se ha implementado lo que sería esta agenda semanal un poco vacía porque el día 9 de septiembre si no me estoy equivocando va a estar llegando lo que sería el servidor avanzado, así que por ello no he implementado lo que serían muchos eventos para estar pendientes del servidor avanzado, que por cierto se los estaré subiendo aquí en el canal como ingresar al servidor avanzado, lo que sería el código de activación y entre otras cositas más que se van a estar llegando dentro del servidor avanzado, como serían nuevos personajes, una nueva mascota que ya les estuve mostrando en un video anterior, así que estén pendientes al canal porque les voy a estar subiendo mucha información, así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like. ¡Gracias!